Bueno Mice, esta semana quiero compartir con ustedes una Spartan Race que corrí exactamente hace un mes y que no había tenido tiempo de subir. La razón por la que me inscribí a esta carrera fue que después del sismo del 19 de septiembre sentí como esa necesidad de salir de la ciudad y, no sé, aventurarme. Y vaya que esta carrera logró el cometido de hacerme sentir mejor. Estar en contacto con la naturaleza y poner a prueba mi cuerpo la verdad es que me hizo bastante, bastante bien Mice. Básicamente entrené como una o dos semanas antes pero la verdad es que la aguanté bien aunque la verdad es que el tiempo... Pero bueno, para haber entrenado una o dos semanas creo que está bastante bien. Al final se me acabó la pila y no pude tener registro de cuando llegué a la meta. Sin embargo fue una experiencia bastante, bastante chida. Aquí hay algunas de las Spartan Race que he corrido. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo va a estar este pedo. Y como nada más traigo pues una pila y una tarjeta SD, pues voy a tratar de salvar lo más que pueda para la carrera principal. ¡Nos vemos! Pues ya vamos a comenzar Mice y voy a guardar esto en la carcasa protectora para que no se joda la cámara que no es mía. ¡Listos Mice! ¡Listos Mice! ¡Listos Mice! ¡Listos Mice! ¡Listos Mice! No sé en qué kilómetro voy más, pero sí está pesada, no pasé el primer obstáculo de equilibrios, valí verga, me caí, estaba bien resbaloso y creo que ya voy al segundo obstáculo, verga, está pesado, hasta el momento todavía no encuentro obstáculos de agua, pero al parecer sí hay, la pinche mochila de hidratación que tengo valió para pura madre, se está rompiendo, pinche mochila, la que me la vendió en Mercado Libre, no sirve en tus mochilas, vamos a seguir más y me reportaré más adelante, bueno pues llegué al obstáculo de las cuerdas y este pinche obstáculo nunca lo he podido pasar chido, vamos a ver si hoy es el día en que lo puedo pasar, estaba subiendo a la mitad y no mamen, me dieron miedo las alturas, no, no fue tanta la fuerza la que me faltó, me dio miedo a romperme la madre, vamos a seguir más. Ahora sí viene la prueba de agua y voy a tener que meter esta mierda a la carcasa. Ahí está el laguito, maíz. Sí logré pasar el obstáculo del casco, está pesadísima esa mierda, sigo sin saber en qué pinche kilómetro doy, pero me dijo el brother que me ayudó ahí con la cámara que falta poco, así es que a chingarle, vámonos. Mierda, aquí es donde necesito cortar mi cabello, chingada madre. Si te arrastras, no hay tanto. Ya casi acabamos, maíz, se ven esto, nos faltan 3 kilómetros. La gente se me quedó en la cara de este pendejo de hablar a la cámara. Bueno, creo que ya falta poquito, me falta cruzar este muro y no sé qué más. Siempre llevo diciendo lo mismo y la neta no sé ni en qué pinche kilómetro voy, no sé ni qué puta hora es, no sé nada, maíz, no sé nada. No sé si ya estamos por acabar, no sé la neta, sigo sin saber en qué puto kilómetro vamos, pero ya estamos escuchando música al fondo, se oye, se oye por ahí el metal. De hecho están poniendo Rammstein, están poniendo Disturb, están poniendo Metallica sorprendentemente, entonces está chido y pues todavía tengo un chingo de energías, de hecho me comí hace ratito un sneakers que me traje en la mochila, mochila bien culera por cierto que valió madre y pues me dio un poquito de energía, me dio un levantón ese chocolatín, ese sneakers y pues ya falta poquito, igual llevamos como 12 kilómetros, no sé, pero los dejo maíz porque todavía falta un tramo y se me está acabando la puta batería. Está increíble este pedo, después de lo del sismo me hacía falta ver todo este pedo, la naturaleza, todo, todo este pedo me hacía falta ver y como valorar que estoy vivo. Ya falta poco maíz. Y esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos la siguiente semana maíz. Que estén muy chidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!